Y además mañana a las 12 de la mañana se disputará el Jamón Calamocha quinto en el Jumaya. Este partido estaba programado para el 17 de noviembre, pero la nieve que cayó el sábado anterior impidió que se pudiese jugar. Si el Jamón Calamocha consiguiese una nueva victoria, escalaría como mínimo hasta la séptima posición porque superaría en puntos al Giner. Y aún podría subir más si el Cella y el Utrillas perdiesen el encuentro que también tienen aplazado. Esperemos volver el martes con buenas noticias sobre los rojillos. Gracias.